Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal Alphamind. Tengo para vosotros una pedazo de entrevista bastante interesante que se llama la entrevista de los archivos del caso La Certa. Esto es una entrevista con un supuesto reptil y esto es interesantísimo. Más allá de que si esto es cierto o no, no puedo comprobarlo por mi propia cuenta porque esto es un documento filtrado que fue publicado en una revista alemana pero aún así es un tema muy muy interesante y curioso. Empezamos. Todo empezó cuando un joven alemán llamado Cristiano Feller pues creó una revista dedicada a los ovnis, a los ufos y en lo que sería el tema del paranormal en el que divulgar noticias, estudios sobre sus colaboraciones, etc. Un día este joven alemán recibe lo que sería un correo de lo que sería de un correspondiente con lo que sería el famoso titular de los casos o los archivos La Certa en una solicitud para que el hombre lo traduzca al inglés de acuerdo y publicarlo en su página web. Ahora bien, los archivos La Certa afirman ser una transcripción de una entrevista concedida por una hembra reptil Sí, es bastante interesante que se identifica a sí misma como La Certa la forma pronunciable de su nombre en nuestro idioma común lo que sería el idioma de los seres humanos del planeta Tierra, ¿no? A un presunto periodista sueco llamado como Ole K. durante dos sesiones privadas diferentes viviendas vividas en lo que sería en 1999 y el año 2000 Según las palabras de Ole, durante el primer encuentro La Certa se presentó como una mujer humana normal con cabello castaño pero en la cuarta entrevista se le relevó su apariencia pues reptiliana, ¿no? Muy interesante Perdón, la segunda entrevista El documento original derivado de una entrevista de 3 horas constaba de 49 páginas y el material se le proporcionó a Feller para crear un resumen que esto es impactante Vamos a ver Pues en el texto dice lo siguiente El protagonista toca los siguientes temas La hostilidad de la larga data entre los humanos y los reptilianos La evolución acelerada de la humanidad a través de la manipulación genética por lo que sería razas de otros mundos o razas externas a la tierra a la tierra crátero, tierra mundo, como quieras llamarlo, ¿no? La coexistencia de la raza reptil en la tierra durante y antes la historia de la humanidad La apariencia de habilidades metafísicas telepatía y telequinesis y la fisiología de los reptiles y la fisiología de los reptiles que tiene algunas características comunes como los mamíferos Una explicación alternativa para la extinción masiva de los dinosaurios La existencia de una competencia entre raza extraterrestre por el dominio del planeta, tierra y sus recursos Ingeniería inversa de tecnología pues externa a lo que sería el conocimiento del ser humano La existencia de ciudades subterráneas de reptiles en la tierra con detalles arquitectónicos La admisión de contacto regular entre reptiles y científicos y políticos humanos De disposición de ocultación de ovnis que incluyen detalles como el incidente de Roosevelt y una explicación relacionada de sus sistemas de propulsión Una crítica a las fotos de ovnis y sugerencias para determinar su autenticidad La certa entrevista primera de 1999 Su raza evolucionó desde una línea particular de dinosaurios supuestamente según esta hembra hasta los saulos actuales La certa analiza su apariencia, cultura y evolución y dice que actualmente vive en sistemas de cavernas y túneles subterráneos muy 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 avanzados debajo de la tierra También destaca que la relación entre los saurios tuvieron una vez más con los humanos en un nivel más espiritual y más religioso en el pasado Esto me recuerdo que serían esas estructuras o estatuillas que aparecen seres reptiloides que los seres humanos estaban adorando en el pasado Los orígenes de la humanidad también se discuten junto con los consiguientes conflictos las razas más importantes La certa revela la presencia de extraterrestres en la tierra La certa entrevista 2 Año 2000 La certa expresa algunos de sus pensamientos sobre la reacción humana que le dieron sobre su primera entrevista en 1999 y toca los orígenes de la fisiología humana del bien y del mal Después de esto, la entrevista avanza hasta conceptos de física y altas energías luego transmite ideas sobre la ilusión del universo que podría suponer mediante la teoría de la evolución de un universo holográfico similar a las teorías de David Bohm y Carl H. Primbaum expuestas por Michael Talbot Ovnis de ingeniería inversa y la agenda alienígena se discuten en contacto inicial con la certa con un humano La entrevista luego concluye con algunos detalles sobre su vivienda subterránea Los archivos de la certa cuya confidabilidad actualmente es totalmente incierta no sabemos si son ciertos o no están permaneados con la idea básica de la debilidad humana con el fin de impugnar la soberanía humana sobre el planeta tierra y transmitir un mensaje de aceptación de la presencia de visitantes del exterior Dice lo siguiente Esta mujer la certa Dice, si me preguntas si soy un extraterrestre debo responder de que no Yo no soy un extraterrestre Somos nativos de esta tierra Tuvimos y tenemos algunas colonias en otros mundos pero originamos de este planeta De hecho, esto es nuestro planeta y no el tuyo Nunca lo fue La certa acaba la entrevista con este apunte muy interesante Claro, aquí está el gran problema O sea, si tenemos en cuenta que esta entrevista con la certa se hizo en 1999 Esta mujer, pues por supuesto, podría haber dicho cualquier locura Pero el problema es lo siguiente ¿Esto es real? ¿Esto es mentira? Tengo lo que sería un link a la entrevista completa que es muy muy larga Voy a dejar el enlace abajo Que podéis ver Esto es muy interesante Tengo aquí lo que sería también otras preguntas que le han hecho a esta lagarta Que son muy interesantes También le pregunta ese entrevistador Ole K Lo siguiente ¿Qué comes? Dice lo siguiente Generalmente varias cosas como tú Carne, frutas, verduras Tipos especiales de hongos De granja subterránea Y otras cosas También podemos comer algunas sustancias que son venenosas para vosotros Los seres humanos La principal diferencia entre usted y nosotros Es que debemos comer carne Porque nuestro cuerpo necesita las proteínas No podemos vivir completamente vegetarianos Como los de la especie humana Porque nuestra digestión dejaría de funcionar Después le pregunta el hombre lo siguiente ¿A veces hablas de ciudades subterráneas y una luz solar artificial? ¿Quieres decir que la tierra es una tierra hueca por dentro? Dice la mujer Esta mujer reptiliana le acerta de que no La tierra no es completamente hueca Y no hay un segundo sol en su interior Esta historia es ridícula y físicamente imposible Incluso tu especie debería ser lo suficientemente inteligente Como para no creer en esto ¿Sabes cuánta masa debe tener un sol para producir energía, luz durante más tiempo por fusión? ¿De verdad crees que podría haber un pequeño sol activo dentro del planeta? Cuando hablamos de nuestro hogar subterráneo Hablo de grandes sistemas de cuevas Las cuevas que ha descubierto cerca de la superficie son pequeñas En comparación con las cuevas reales Y las enormes cavernas más profundas en la tierra A una profundidad de 2.000 a 8.000 metros de profundidad Pero conectas con muchos túneles ocultos a la superficie O cuevas cercanas a la superficie Y vivimos en ciudades y colonias grandes y avanzadas dentro de tales cuevas Los principales sitios de nosotros están más allá del Ártico y Antártida El interior de Asia, América del Norte y Australia Si hablo de luz solar artificial en nuestra ciudad No me refiero a una luz real Sino a varias fuentes tecnológicas de luz Incluidas las fuentes gravitacionales Que iluminan la caverna y los túneles Hay áreas especiales de cuevas y túneles Con una fuerte luz ultravioleta en cada ciudad Y la usamos en estos lugares para calentar nuestra sangre Además también tenemos algunos lugares de sol En la superficie de áreas muy remotas Especialmente en América y Australia Y en lo que sería en estas regiones También afirma algo muy curioso En cuanto a lo que serían las habilidades telepáticas Dice lo siguiente Cuando estamos en la superficie y nos encontramos con seres humanos Incluso o grupo de ellos Todas sus mentes son como una solamente Podemos tocar su mente e introducirnos a través de una telepatía de comando Mirarnos como uno de los tuyos Y la mente humana débil aceptará este orden sin rechazarlo Y nos verán a pesar de nuestra apariencia reptil Como humanos normales Por modificar lo que sería la telepatía en el cerebro Bastante interesante He hecho esto muchas veces Y ustedes humanos débiles Generalmente me ven como una mujer atractiva de cabello castaño Porque he creado esta imagen de imitación especial en mi mente hace años Y puedo introducirla en vuestras mentes sin problema Necesitaré algo más de tiempo al principio Para aprender el uso de la mímica correctamente Pero luego después de esto Dice que funcionó casi automáticamente E incluso puede cambiar entre grupo Y nadie reconocerá lo que realmente es ella hoy Muy interesante Dice lo siguiente El entrevistador ¿Quiere decir esto? Que realmente puedes hacerme creer De que ahora mismo hablo con una mujer atractiva humana De cabello castaño En lugar de hablar con un reptil Posiblemente Pero creo que su caso es especial Cuando alguien espera ver a una mujer humana En mi lugar Puede hacerlo sin problemas con su mente Incluso con grupos grandes Porque nadie espera ver a una mujer reptil Pero he permitido que tu mente Me vea en mi apariencia original Desde nuestro primer encuentro Y nunca he inducido algo en tu mente Así que si te hayas dado cuenta De que ya no soy humana Pues bien Dice lo siguiente Pregunta ¿Puedes matar con estas habilidades de mente? Lo que sería telepáticas Sí Pero está prohibido Dice esta mujer Esto no significa que no se haya hecho en épocas anteriores O sea que según esta mujer Puede matarte telepáticamente si quieren Pero esto está prohibido actualmente Pero en el pasado Puede que Pues sí estuvo permitido Ambos sexos tienen esta habilidad Sí Los varones y las mujeres Tienen esta habilidad telequinética ¿De acuerdo? También acaba la entrevista Este hombre con lo siguiente Le pregunta a la mujer ¿Quieres añadir otra cosa? Dice la mujer algo bastante curioso Dice Abre los ojos y mira No crea solo en su historia equivocada O en los científicos O en los políticos Algunos de ellos saben la verdad Porque sobre varias cosas Pero no informan al público Para evitar confusión y pánico Que tu especie no es tan mala Como algunos de los de mi especie piensan Y sería una lástima observar tu final Esto es todo lo que puedo decir Recorre tu mundo con los ojos abiertos Y verás O tal vez no Los de tu clase son muy ignorantes Es muy curioso Y después de esto Lo último dice el entrevistador Ole K Dice ¿Crees de que alguien creerá esta entrevista Que será verdad? ¿Esta entrevista es realmente real? Dice la mujer No Pero es un experimento interesante Para mis estudios sociales Nos volveremos a encontrar En unos meses Y luego me contarán Que ha sucedido Después de la publicación De mi mensaje Quizá haya esperanza Para los de tu especie Y bien Y bien Pues aquí acaba la entrevista Es una entrevista Muy muy larga He hecho simplemente un resumen En los puntos más interesantes Si queréis ver la entrevista completa Está en el enlace Abajo en el video Lo podéis traducir con Google Por supuesto Y ya está en español Y es una entrevista Muy curiosa ¿Es esta mujer real? ¿Es una reptil real? ¿No es? Y por supuesto ¿Por qué estuvo dispuesta A hablar con este hombre? Era simplemente Para ver si la gente Es tan ignorante Como para Pues Ver la verdad Y ignorarla O es simplemente Un juego social Es simplemente Una manipulación Es un experimento Y esta mujer Es un ser humano Normal y corriente Están intentando ver Si la gente Reacciona bien o mal O sea Por supuesto Hay varias posibilidades Yo no sé realmente Cual es la verdadera Pero aún así Es un tema Bastante curioso Nos veremos Como siempre En los procesos de HealthMind Hasta pronto